Ya está prendiendo su moto, mi amigo el loco J, con mucho cariño para ti, loco. Ya está prendiendo su moto, y empieza a rugir, se está ceinando el bigote, no sabe a dónde ir, muy pronto va a salir mi amigo el loco J, aún recuerdo cuando era niño, era tan bueno como es hoy. Loco, loco, loco muy loco, siempre vestía como playboy, mi amigo el loco J, se pierde en la ciudad buscando una aventura, no le teme a la muerte ni a las noches oscuras, mi amigo el loco J. Él es feliz, allá en su rancho, con sus tres hijos y su mujer, si alguien pretende hacerle daño, con su pistola los va a correr, si alguien pretende hacerle daño, con su pistola los va a correr, mi amigo el loco J. Y es el grupo Miramar del Perú, de Oscar J. Se pierde en la ciudad buscando una aventura, no le teme a la muerte ni a las noches oscuras, mi amigo el loco J. Él es feliz, allá en su rancho, con sus tres hijos y su mujer, si alguien pretende hacerle daño, con su pistola los va a correr, si alguien pretende hacerle daño, con su pistola los va a correr. Y es el grupo Miramar del Perú, de Oscar J. Y es el grupo Miramar del Perú, de Oscar J. Y es el grupo Miramar del Perú, de Oscar J. del vallantay, o tal vez un chivas, o un molespar, no le gusta el póker, le gusta bailar, tomarse unos tragos, whisky en especial. ¡Gracias por ver el video!